Mi compadre quieto, Fresh Boy que nos acompaña, Juanito Lai, Juanito Lai, llévatela Juanito Esa noche nada más y menos la gente de San Juan de Guzmán, al compañero de los equipos del barrio hoy La familia Dorado Zambrano, no llegó Alejandro, no llegó hoy Bueno pues señores, vamos a aprovechar el tiempo Y toda la bala con la chela arriba Con la chela arriba ¿Dónde están los consejados? ¿Dónde están los consejados? Puri Famosot No te mentes wey, se te va a poner el colesterol Puri Famosot Puri Famosot Puri Famosot Vamos a hablar Que suene, que suene, que suene la Luis Andito, aza Veracruz, representando Todos los infamosos del barrio Y toda la bala de Brooklyn, aquí donde sea La pata y la pata y la pata Es Alejandro El hijado de Famoso Y la tóxica Yasmín Todo Brooklyn La familia más chingona Brooklyn Nueva York Zambrano Brooklyn 100% Hay güey Ja 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 Puri Famosot Dice nomás lo que ya no pensamos Piense que no estamos Apagados Ya se lo saben A la verga Todos los infamosos del barrio Siempre ahí vamos Es el ruso El junior Es el chino El cuero Flores Kiki El Rudy El Leila Para todos los infamosos del barrio Que suene Ya llegaron los inconfundibles Nueva York Siempre con él Chaca, 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 chaca Inconfundible el Chato Galvez El oso pequeño Jerry El Javi Plastico Plaquito Vieron Estuda Johnny Perata Como lo dijo Pancho Villa La revolución arriba Puro y confundible Puro y confundible Puro y confundible Barrio Ya llegó El Chato Galvez Jerry, Johnny Plaquito Vitano Clásico Échale madrazo La tizzi, la tizzi, la tizzi Picosita Puro y confundible Puro y confundible Quiz Bailando, chelera y cotorreando Puro y famosos Puro y famosos Puro y famosos Del barrio Del barrio Sido Junior Smeni Junior Niki Puro y famosos Puro y famosos El famoso ruso ¿Cómo sale el famoso rubio? Bailando, chelando y cotorreando Puro y famosos Puro y famosos Ahí ve Que suene, que suene, que suene Abre la pistola Ya llegaron Puro y confundible Puro y confundible El Jerry La tizzi El flaco Y los que me mataron Ese Dicen Malditos 13 Gran familia Muevelo, muevelo San Pedrito Gustavo Eso a punto Malditos Gata Poquiquis La Negra El Cadiz Unseche El Cepallo Cholo Oso Hasta Haciendo Chaparro Yoli Que lo tenga su santa gloria Pinche Yoli De toda la banda Los niños malotes Y malitos 13, 13, 13 Hoy presente Ese malito presente Mucho nos quiere Mucho nos oye Aquí estamos Haciendo historia Y si se nerviosaron Puro y confundible Puro y confundible Puro y confundible Sido Junior Es Fanny Flores Elías El Cuero Vicky Ese crescencio Yoli Boy, boy, boy El Gio Nobrelia La decida Hasta la Puro y confundible Hasta la muerte Ay mi madre, ya se rindó la grabación Ya llegamos, aquí estamos, la palita Trece, 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 trece Yuyis, Bebe, Richie, hasta el cielo Lo dice la rubia Ese maga, balco, blanco, reyes, bopeyes, el cholo, primi, blanco, milagro Ese primi, de abajo, mora, calaca, rapa, miliote ese Hasta su perra vida, y toda la vida, la trece, la trece, la trece Toda la leche de Brooklyn Chinaca Balanco Papiro Y el Terry loco Y el Chupa Venga para Chupa, que bailes mi Chuchu Pa' Chinaca Sapo Botas, payaso roquero Siempre triste corazón hoy Continuamos, continuamos